¿Dónde está? Teneme el agua ya Está chiquito Está tiernito ¡Qué precioso! ¡Ay, se fue! Pero se dejó fotografiar ¿Cuál? Venimos en busca de piñas Para hacer ator Pero no están todavía Están faltas Pues no, es que ahí tienen el nido Ah, pues ahí tienen el nido ¡Oh! Las que vimos aquella noche También están faltas ¿Vean? Vamos a seguir buscando en otro piñal Tal vez hay Porque ya están faltas Y no se puede creer que está la amarillita Bien amarilla Y tamaño, agajada Sí, porque con esto Vamos a ver Qué bonito aquí Ya me anda cantando, Vilma ¿Quién está de cumpleaños, Vilma? Ya me anda cantando Ya me anda cantando Para allá me anda cantando Oh, está lejos de cumplir años todavía, Vilma Ya que nadie le cantó La Ana ya está cerca A la Ana, cánte la anticipada ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Que di que nadie le cantó 9 No hay nada, ¿no? 9 9, yo no veo 9 Y aquí no tenemos señal Uy, ya está buena Pero no tiene mucha Ya está buena Pero le falta todavía Pero con ella no vamos a ver nada No, no, no está tampoco todavía No me entiendo ¿Tiene necesitar cómo? Está falta Está falta, falta, falta Está falta No, sí, ya vas a salir ¿En qué está falta? No lo bajó ¿Qué le falta? No, le vas a hacer un piñeco para comer No, pero está bien metido ahí Está bien metido Uy, yo tengo tiempo de no bajar aquí De la vez que me acuerdo Uy, yo nunca he bajado aquí también Nunca he bajado aquí de adelante Dame el agua Aunque no andas cargando ni para vos Ajá, ay mamita ¿Aquí no se me vale tiende? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que no cargó ni para yo? Si, espera que 5 buenas traes ¿Qué es lo que es? ¿Ya algo? Mira, oye, la ojequilla Mira, qué mandrían ¿Qué es lo que me va a hacer? Aquí para el río Vamos entonces Allá hay firula ahí ¿A dónde vamos? Vamos para el río, ¿qué? No, salgo, piñeco Rocky No, pues vámonos para allá Allá arriba, en aquel barranco Cuidado ¿A dónde? Se ve que hay piñal Ya no hay piñecas ahí paradas Pero que haya voladas No hay piñal No hay piñal No hay piñal No hay piñal La dejamos sola, Ana ¿Ah? La dejamos sola Sí, ahí está Y para la casa Puedo ir a la camina Cuando se ponde Venía Pero como si no la tira No vaya a la salida No, si la salida No vaya a la salida O lo grita O lo grita O lo grita Con el chiquito Con el pito Que esa es la navaja Que dijo aquel señor Que se podía O cuando lo estaba perdido En el monte Bonilla navaja ¿Qué pintó? Era, creo que Era el marcelín Sí Ah, el río Cuando estaba perdido En una selva El señor Ah, sí, es cierto Que se podía prender Hasta para prender juego Hasta para prender juego La navaja Que tenía un marcelín Ah, ¿qué no fue ese día? Es que solo las que fuimos Estaremos Yo no sé No, no, no Yo la ven Ok, no, pero No, no No, no No, yo no voy a salir Ay Ay Ay, ya no Ya no creo que Que fuera Que se levanta Que se me quede Que se me quede Vamos a ver Vamos a ver Los cutucos Ahorita Vaya Dejaron Encerrados Los chuchos Vamos a ver Vamos a ver Cómo están ya No, les hace falta Pero bien Café Ah, pues les hace falta ¿Ah? Decime Ay, Dios ¿Cómo crees Que los cutucos Van a estar Si están en la sombra? Ay, tienen que estar No los han dejado En el sol No sabíamos No, son mentiras No le hace Que no No le hace Ni mamá Mira, mira Te está haciendo Que alianza No, pero si dice Que en el sol Tal vez tengan Tal vez Yo he visto Que los corten Y los dejen En sacadas Y los demás Escondido Lo que han Por eso han sacadas Pero tal vez Que les pegue sol Y aquí no pega sol Virma Son mentiras Porque un montón De palos que hay Mi mamá Cuando baja Y los pone Baja de un palo Y ahí Que no le agarras La onda Ay, que mujer Quiero que le falza La falta Sí, hombre Dios Vaya, entonces Hay que dejarlos En el sol ¿Cuántas libras de cutuco Crees que le van a hacer Como una? Se lo comieron La vaca ¿Cuántas libras de cutuco? ¿Qué? Se lo comieron La vaca Virma Y usted es la que está aquí Dejamos de ¿Se acuerdan que dejamos De encargada? Que la Virma Los iba a estar lidiando Mira Y se lo comieron La vaca De verdad Así que una libre De cutuco Ni una libre De cutuco Se los va a salir Mira Es que no cerramos Aquí nosotros Éramos las de la culpable ¿Y con qué? ¿Y cómo íbamos A cerrar aquí? Pero ¿Y estos otros Ya es algo Virma? Sí Eso ya es algo Si no No bajemos más Acepte que se lo comieron La vaca Porque ustedes Yo creo que la Virma Los he hecho Yo creo que ustedes Ya son un perezo Vaya Entonces Dejamos En eso Tal vez maduran Rápido Que haya para el sábado Y si los dejamos ahí Si los comen Las vacas Que cuide la Virma Toda la tarde Como es la que vive aquí La Virma Pero una vasadita acá No va a salir En que ella habló Para la prueba Así Ahí tengo un palo lleno Ve ¿Para qué? No voy a hacer Es poquito Yo voy a hacer bastante ¿Apá? Aquí tu saco Si quieres Hasta el día No fue usted mamá Ahí está el saco Si quieres Ah no Viste aquí está el palo ¿Para qué? Ahí te dan el cheque ¿Papas? Ah, yo creo que usted Con ese palo va a cerrar María Solo para probarlo Está bueno María Es un poquito ¿Qué es fácil? Por Dios Virma Con ella Va a salir a la gente Y detiene Y en vez de estar hablando ¿Por qué no me vienen a ayudar? Vaya Dile Virma Es por demás Que al que le ayudemos Las vacas ¿Se van a pasar allí? Nada más se pasa Mira el gran huraco Tiene allá Mira Ah no Si ya lo enderezó Ya lo enderezó Pero mira el gran hoyo ¿Qué le queda? Mija Tiene trabado el alambre ¿Cómo le va a cerrar? Es que solo hablamos Ya van a salir Ya van a salir Mira Virma Y mira la gente Está dejando las uñas Para venir a ayudarle Vaya A ver Me va a costar A ver Para Vaya Viva Viva Pero ahora que las vacas Ya lo comieron ¿Para qué cierra? Porque le dejan Un poquito Para salir Un poquito Salud María ¿Va a debiar? Sí Pero con esa Yo creo que hay una taza Sale porque Ocupan bastante Y para hacer Y para hacer Hay que hacer Bastantito Si es que Tienen que ser Bastante Les digo algo Es un té No pasa Venden Para las piñolas Para comprar Vaya Entonces Para hacer un buen Poco de atol Mejor compremos Porque ya Su diente Piñal Hemos buscado Aquel piñal Que está ya Están verdes Y unas dos Tienen Y ese atol Que rico Yo nunca Lo he probado Más gran A ver Y todo el gran Atol Cuando estén Los cutucos Vamos a hacer Un atol De cutucos Rico Este atol Es rico No hay No encontramos Lo que queríamos Hemos andado Por todo Es el plan Pero no Le hemos dado Vuelta Es que Bueno Puede que no es tiempo Que la gente Las haya sacado Verdad No pero es cierto Si queremos Es el atol Ya venden Cuando vayamos Un atol Se puede traer Unas cuantas Y mira ¿Cómo estamos ahí? Mañana 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 Traemos el atol Si hay Si yo he visto En el mercado Pero nunca he tenido La intención De comprarla Porque como yo Ese atol Nunca lo he hecho Y nunca lo he probado Pero como que No vemos Alguien que sabe Cómo hacerlo Lo voy a enseñar Si Ya estoy vieja La niña Annie Viche Así es como Hace el atol Si No ves más Y se pone a coser Esas cositas Y de ahí Se sacan Si se sacan Para no la vuelves Para no la vuelves Para no la vuelves Para no la vuelves Pues mira Que el chucho No se sacan Y de ahí Se mueven la piedra ¿Esta? Así 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 Ana Esas boladas Se mueven la piedra Pero no le quitan la caca Si No le voy a pasar Primero Se han coche Se le dice saca eso Le quita la semillita Saben El atol Este es rico Pero lo único Lo único Que es algo Como que Media picazóncita ¿El atol Siente? No Sabiéndolo hacer No Pero Porque siempre Queda un paladar raro Pero es rico ¿Ah? Me imagino Que como eso Tiene atunita ¿Y usted A eso? No A mi mamá Que ella sabe Pero es como así Pero se le siente Como un paladacito Como que pica Aquí ¿Qué quieres? ¿Quién habló? ¿Qué pasó? Yo sé de qué hablo A ver qué hablan Y son metidas Y en el fondo No A ver si puede hacer Que alguien Esté gritando Una burleta En el día Y nosotros contestando No Allá Allá grita Que ahí vive gente No Es que allá arriba Hay casa Allá arriba Hay casa Yo que hoy Me estoy A responder Sí Sí Porque no es con vos Sí Claro Así me gusta Que me arremelen Que me arremelen O que te pongan En 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 ¡Ay! Hombre Coquilla No me gusta Aguanta Pero la Vilma No tiene No tiene Coquilla No tiene Vilma Ah sí Ya quisiera No Pero la Vilma Ahora ha rebajado No Le ha bajado La barriga No No tiene El estómago Según ella Siempre Ah sí Sí Claro Soy un pechita Y dentro De pronto De gile Vos Segurita Total Sí Sí La montaron Acá Una pelota Grasa Así Es como una alergia ¿Qué pasó? ¿Quién? La Vilma Sí ¿Por qué crees que Ves el silencio? Porque Porque tanto Que sus pies Ya no aguanta Ya le fue algo Ya Entonces Ni modo Ni modo No hallamos No hallamos Para hacer atol Hemos hecho lo posible Para buscar Para poderles mostrar Pero tal vez Solo que esperemos Vamos a hablar Tal vez Pero hay verdes Ajá Le falta Es que no es el tiempo Como dijo aquella Y además Que los piñales Ya se están perdiendo Sí Porque ya están En verano No Es como antes O la gente Mucha gente Lo está arrancando Es que saben una cosa Esas piñales Son de los motates Pero si arrancaban los motates Van a ser escasos Ajá Hay una temporada Hay una temporada De los motates En la temporada De los motates Vaya Y si no corta el motates Esa es la piña Porque fíjate Que el invierno Empieza Cuando empieza el invierno Salen los motates Y por qué están saliendo Las piñas Hoy que ya pasó El invierno Porque como acuerda Que los motates Cuando ya están Demasiados Ya viejos Están en la boladita Y ahí van saliendo Las piñas O sea Que los seis meses Que pajarillas Nos salen Sí Huevos No 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 se acuerdan Que habíamos ido A donde Que fuimos Que vimos un piñal Que había Y si te acuerdas Que había motates Y que estaba rojito Pero que estaba saliendo La piñuela Es que como es Que estas piñitas Están como Como que miras Están desnutridas Es que es el sol Por el sol Mira la tuna Estás buscando Ahí está La tuna No te vayas A parar Ahí Por favor Bueno pues entonces Amigos aquí nos despedimos Y bendiciones para todos ¡Saluditos!